El alcalde Tíaz Pancho Hernández aseguró ayer en la tertulia café de periodistas que de momento no está entre sus planes de futuro presentarse a la presidencia del Partido Popular en Lanzarote. En este momento, este que está aquí y a quien usted le pregunta Pancho, no está dentro de su futuro el ser presidente o presentarse a la presidencia del Partido Popular de Lanzarote. Hernández despejó las dudas sobre los rumores de posibles mociones de censura en el ayuntamiento sureño. Ellos están satisfechos y contentos con ese pacto y que quieren continuar con ese pacto y por lo tanto yo ni he estado intranquilo ni lo voy a estar de acuerdo. Sobre el plan de modernización, aseguró que ya todos los proyectos presentados en el consistorio o han sido tramitados o se están tramitando. Puedo decirle que a día de hoy todos los proyectos del plan de modernización que se han registrado en el ayuntamiento, porque no se han presentado todos, tenga usted en cuenta que de los 21 proyectos del segundo plan de modernización se han presentado creo que como 9 o 10 en el ayuntamiento. Y a día de hoy, unos ya en su momento se les otorgó licencia, ejecutaron las obras, inauguraron sus establecimientos, sus hoteles. Otros están en fase de que se les conceda licencia próximamente. Pero lo que quiero decirles es que a día de hoy todos esos proyectos ya de alguna manera han sido o han estado en manos de los técnicos y en lo que estamos ahora es en que aquellos proyectos que conllevaba su sanación o modificación porque no cumplían con el plan de modernización sea su sanado por sus promotores. En eso es en lo que estamos. Incluso, mira, un proyecto que además tiene mucho que ver con esto, que se presentó en el ayuntamiento hace además 3, 4 meses, no mucho más, creo que fue en diciembre cuando se presentó, 3 meses, por lo tanto, sería el proyecto este de construcción de un establecimiento hotelero de 5 estrellas. Ya se le ha requerido a los promotores para determinadas sus sanaciones. Sí, sí, el nuevo, el que se va a construir en esta parcela que está ubicada entre el Hotel Jameos Playa y el Hotel Sol Lanzarote. Pancho Hernández habló sobre el debate de investidura y volvió a defender al presidente de su partido, Mariano Rajoy, como candidato y aspirante a renovar la presidencia del gobierno de España.